¿Qué tal amigos de T&T? Pues como todo lo bueno se acaba, esta Expo Foro Movilidad 2024 ya nos llegó al final, pero estemos muy contentos de todo lo que pudimos apreciar en esta Expo. Y tenemos aquí por supuesto a Nancy Valderas que nos va a dar un rápido comentario de lo que se vivió en esta Expo. ¿Qué tal Dani? Pues sí, fueron tres días de distintas actividades en donde no solo se presentó innovación, tecnología en los vehículos de pasaje y turismo, también tuvimos la oportunidad de presenciar distintos foros y espacios de análisis en donde se abordaron distintos temas que inciden en la actividad del transporte de personas en el país. Perfecto, yo sé que tú estuviste ahí muy pendiente en todos esos foros, conferencias, cuéntanos algunos de los temas principales que se tocaron. Pues fueron distintas aristas, una de ellas fue el financiamiento para el sector, con la mirada puesta en cuáles son aquellos elementos que se necesitan para elevar la calidad, en especial en el transporte urbano, el transporte público de pasaje, en donde diversos especialistas pues coincidieron en que México debe de tener política pública idónea, pero que primero identifique cuáles son aquellas problemáticas, aquellas necesidades, y después plantear objetivos específicos, que lleven a los municipios y las ciudades, principalmente fueron puestos en el foco los municipios y las ciudades, ciudades que concentran una parte importante del Producto Interno Bruto del país, sin embargo no tienen una movilidad eficiente, de calidad, inclusiva para la ciudadanía. Esa fue una de las aristas, también se habló sobre la necesidad de generar como estrategias que lleven a los permisionarios del transporte público a evolucionar hacia la electromovilidad, hacia el hacer emisiones, tanto como una obligación de los gobiernos, pero también de las empresas privadas. Perfecto, y pues como sabes este es un escaparate para que las armadoras y los proveedores de esta industria pues hagan gala de todas sus innovaciones. Por supuesto Mercedes-Benz no fue la excepción y nos compartió su nueva gama de vehículos Euro 6, que ya está lista para próximamente salir al mercado. También trajeron el esperado chasis eléctrico, ya pudimos conocerlo, próximamente pues iniciarán pruebas para poder ponerlo en el mercado mexicano. Y por otro lado también Volvo buses nos presentó el nuevo modelo de su 9800 2025, está muy padre, con muchas mejoras en temas de seguridad, de eficiencia y por supuesto ya sabes siempre una imponente estampa de esos vehículos. Por otro lado también les cuento que Scania pues nos habló de los buenos resultados que ha tenido con su chasis Nuvac, que pues está reportando excelentes resultados en tema de eficiencia, así que vamos muy bien con todas estas cosas que nos presentaron. Y Nan, síguenos contando por favor. De hecho me tocó presenciar la entrega de autobuses a varias empresas del sur sureste del país, ¿no? Quiere decir que hay bastante, ahora sí que hay movilidad en el sur sureste, lo cual es muy positivo, tanto crecimiento de flota como renovación. Bueno, otra de las aristas abordadas en Expoforo Movilidad 2024, pues es la equidad de género, la inclusión de la mujer. Para esto hubo un panel en donde tanto funcionarias, representantes del gobierno federal como activistas sociales por parte de la sociedad civil, expusieron cómo están incidiendo para que cada vez más mujeres tengan más oportunidades en distintos aspectos. Por ejemplo, estuvo Paola Moncada, ella es la cofundadora y directora de la Asociación de Mujeres Operadoras de Vehículos de Carga, y expuso cómo ellos, junto con empresas, con armadoras, con otras asociaciones y cámaras, han logrado abrir cada vez más espacios para mujeres operadoras, ¿no? Pero justo reconocía que un gran reto es picar piedra con las empresas transportistas para que acepten tener más mujeres en sus filas, ¿no? De parte de la movilidad urbana también estuvo una reportera, ciclista, bicireportera, y ella habló de cómo ha logrado que más mujeres se suban a las bicicletas para trasladarse a sus lugares de, pues a su casa, a sus lugares de trabajo y cuenten con espacio, hombres y mujeres cuenten con espacio para cambiarse, para ponerse al 100 para el trabajo y justo tener espacios para estacionar sus bicicletas, ¿no? Elementos como ellos, y de la parte del sector público estuvo Noemi, ella es directora de DGAF y pues justo es la primera mujer que está representando o dirigiendo a esta DGAF, ¿no? Y justo decía que llega a un sector en donde estaban acostumbrados a tratar hombres con hombres, ¿no? Algo muy masculino y cómo poco a poco ella ha logrado incidir en que se entienda al autotransporte, federal como un parte de, como parte de todo, no sólo que sea la movilidad en las ciudades, sino que el autotransporte federal que hace largos recorridos también tiene una relevancia importante que repercute de forma positiva para todas las ciudades. Perfecto, pues muy completo este reporte, Enan, y déjame seguir contándote de las armadoras. Fotón presentó el primer autobús de hidrógeno que es para, pues para tramos interurbanos, está muy interesante, y contaron que ya hay varias empresas que están, pues que les llamó mucho la atención este autobús y que ya le andan echando el ojo. Y también nos adentraron en esto que llamaron ellos el multiverso fotón, que es justamente toda esta variedad de productos que tienen tanto a diésel como a gas natural, eléctricos y por supuesto ahora el hidrógeno. Y también tuvimos la oportunidad de estar con International, que nuevamente esta armadora también ya tiene lista su gama de Euro 6 para entrar en circulación, y también nos mostraron un autobús eléctrico que estará listo para transportar a pequeños hasta sus escuelas. ¿Cómo ves? Bien, muy bien. Expoforo también trajo hasta Santa Fe a especialistas para que den una subvisión. ¿Cómo es que el transporte de pasaje y turismo se percibe desde el exterior? Una visión internacional del transporte de pasaje y turismo de México. Los expertos justo decían que ven muy bien que se incorpore de forma paulatina el uso de vehículos eléctricos, y decían que es el momento de hacerlo, y de forma paulatina todo ese ecosistema que acompaña a la cero emisiones irá evolucionando, como es el caso justo de uso de energías limpias para mover vehículos cero emisiones. Ese fue uno de los casos. Otro especialista preguntaba, ¿qué tal está preparado el transporte de pasaje y turismo en México para movilizar a todas esas personas, turistas internacionales, que vendrán a disfrutar de la Copa del Mundo, por ejemplo? Tuvimos oportunidad de entrevistar a Elim Lubiano. Él es director ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, quienes organizan Expoforo. Y él me decía que como cierre final, como conclusión, están muy contentos con lo logrado. Considera que esta edición número 16 fue muy exitosa y es el reflejo de una reactivación de la movilidad en México, del turismo en el país. Perfecto. Y otros que están de fiesta, déjenme les cuento, es Volkswagen Truck & Boss México, que está celebrando sus primeros 20 años en el país. Sin duda, dos décadas que han estado llenas de importantes logros para la compañía y que ha influido positivamente en la movilidad de nuestro país. Y déjame decirte, Nan, que también hubo premiados. Ya sabes que cada dos años que se lleva a cabo esta muestra, pues se premia a los mejores stands. Y en esta ocasión los ganadores fueron Mercedes-Benz como el stand favorito de los visitantes y también por el montaje lo premiaron. Y Volvo Buses también se llevó un par de premios por la tecnología en su stand y por la mejor experiencia que ofreció a los visitantes. Fotón también se llevó un premio por ser el contenido más innovador en esta expo. Ah, qué interesante. La verdad es que estuvo muy atractiva. Bueno, finalmente, el INM Lubiano compartió con TIT que Expoforo fue un ejemplo de cómo la Canapat busca justo convertirlo y consolidarlo en un espacio abierto para incidir en la política pública que genere mejores condiciones para el sector en el país. Me parece que lo han logrado. Hubo contenido muy interesante, ¿no?, que abarca distintas aristas de las necesidades, los retos y el potencial del transporte de pasaje y turismo en México. Perfecto, pues esto fue Expoforo Movilidad 2024. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. En nuestras redes sociales pueden consultar todo el material que estuvimos recabando de esta expo para que no pierdan detalle de todo lo que pasó por aquí. Nan, muchísimas gracias por... siempre un placer estar contigo. El gusto es mío, trabajar con todos ustedes haciendo equipo y también estar en comunicación con nuestros lectores. Gracias.